Tenemos el orgullo y el honor de tener a una de nuestras seguidoras, ella estuvo cimientonos en Facebook y como ella es una fiel seguidora, se ganó, oigan, foto para que vaya a la joyería Topacio de Altago ella va a hacer sus anillos de matrimonio y de compromiso en plata, esa foto me la tiene que alistar porque ella tiene que ir con esa foto yo tengo su contacto en Facebook, que lo va a pasar con el cliente Topacio y él va a tener la foto, va a saber quién es usted y lo que usted se ganó ella se ganó más o menos 75 mil colores por estar viendo el programa de cómo se ganó si usted ve el programa gana premios, si no ve el programa no se gana nada ahí estamos haciendo sin complejos, no, ya terminó, lástima, ya terminó sin complejos pero aparte de eso, también se ganó lo de Malibú fue complejo Malibú ella va para el complejo Malibú, le habían regalado cena eso era lo que no me acordaba, yo le dije a ella que había que preguntarle cena o desayuno bueno, le vamos a dar desayuno llega al día siguiente el desayuno está par ok, le voy a dar un gran aplauso a ella por participar, gente amiga gracias por seguirnos en Facebook gracias por estar aquí esta es tu casa, ojalá que tengamos muchos, muchos muchos audios cantando aquí con nosotros, muchísimas gracias por estar acá, de verdad que estamos muy contentos, y más contentos estamos porque para hacer algo mal, si, quien va a cantar Eduardo, verdad que sí, José sí Eduardo, con la canción que había cambiado, me equivoqué venga, Eduardo 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 es un gran cliente, un gran amigo gracias por estar con nosotros apaga y empieza con la pieza Eduardo y para que suscigas sea para que suscigas ha Quite la история irritan desafí Tak a todos y capitales a todos, que en realidad por estar con nosotros ¿verdad nosotros